Taxi de MX, cinco años celebrando ideas geniales. Impulsar que la creatividad y la posibilidad de desarrollar un negocio a partir de la creatividad y para eso necesitamos espacios en donde los jóvenes conozcan a quienes se han atrevido y han logrado tener éxito a partir de llevar sus esfuerzos creativos a buen puerto. Necesitamos hacerles ver a los jóvenes que existen muchas posibilidades y Taxi es un lugar fantástico para ello. En la Ciudad de México, en la administración de Miguel Ángel Mancera, hemos verdaderamente construido el mejor ecosistema emprendedor hoy de Latinoamérica. Hoy, jóvenes que quieran iniciar un negocio tienen toda la información económica de la ciudad de manera gratuita. Vengan a esta edición de TAC, es una oportunidad fantástica. No solo seguramente comerán rico, sino encontrarán un espacio para quizá atreverse a dar el paso a buscar un emprendimiento en la vida. Taxi de MX, cinco años celebrando ideas geniales. Maps Piszseilo Tu sabes la que tiene unaberna mundial en la energía igualdad Mexicana La Puder spiral Empat不行 Quis Tじゃない